En la comunidad de Octimashal, perteneciente a la Junta Auxiliar de Tatoscac, aproximadamente a las 2 de la tarde del día viernes 30 de diciembre, se registra un incendio en una casa habitación de esta comunidad. Con el apoyo de vecinos y cubetas de agua, se trató de controlar este incendio hasta que se dio el arribo de protección civil y elementos de seguridad municipal. El fuego fue controlado aproximadamente una hora después de que se dio comienzo a este hecho. Por testimonios de los habitantes, hechos a este medio, se tuvo que cortar las mangueras de la línea de agua potable para poder apoyarse a sofocar el fuego. Los motivos que proporcionaron este incendio se desconocen y se cree que fue por un cortocircuito, ya que el fuego comenzó en una de las recámaras de esta propiedad. Durante el incidente, solo se registraron daños materiales. Gracias por ver el video.